Vamos a escuchar lo que está diciendo Que se vaya la mierda de este gobierno Muchas gracias Le pido oración a todo el pueblo paraguayo Cierto que está necesitando sangre Estamos necesitando sangre Estamos de cualquier tipo Estamos necesitando A todo el pueblo paraguayo le pido oración Esto ya no puede ser La mafia está carcomiendo Nuestro país La semana pasada fue el fiscal Cochi Ahora Hoy es mi hermano Mañana pueden ser cualquiera de ustedes Déjense de joder Marito Marito no tendrá huevos ¿Cuál es el estado de salud? Está grave ¿Y qué vamos a hacer en este país Donde no tenemos apoyo de nadie? A mi hija lo mataron hace 7 meses ¿Y qué hicieron de este gobierno? Ni una llamada Ni una llamada de solidaridad De este gobierno Al propio comandante usted le dijo eso Ustedes se acuerdan Todo lo que yo Mi discurso Mi plagueo todos los días Y ahora está viniendo Y para qué va a venir Para qué va a venir Señor Gilberto Fleita Y todo el ministro Para qué van a venir ¿Qué piensan hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Solamente orar en este momento Rezar por la vida de mi hermano ¿Ya te llamaron a algún otro día? Nadie me llamó Nadie Y no me van a llamar Cuando falleció mi hija Cuando le mataron a mi hija Nadie del gobierno me llamó Presencia y listo Y después se fueron todos Señor Presencia policial Y presencia Boludez es lo que hacen No tienen gracia A esta gente del gobierno No tienen gracia No sé para qué está la policía ahí No adelanta ya acá Mi hermano semi muerto ahí ¿Para qué viene la policía? ¿De dónde proviene esto? Y mira Nosotros somos gente Que estamos luchando Contra esta Contra este flagelo A nivel país Somos los únicos A nivel país Que estamos poniendo pecho Y estamos poniendo Digamos Enfrentando todo esto ¿De parte del gobierno? Señor ¿De parte del gobierno? ¿De parte del gobierno? No tiene ninguna seguridad Señor ¿De parte del gobierno? El gobierno nunca brindó seguridad Nadie A ningún ciudadano Ustedes son Ustedes son Todos somos víctimas aquí A mi hija Siendo gobernador ¿Cómo te digo? Y ahora mi hermano ¿De qué puede esperar De este gobierno? No, yo he hecho Que ocurrir con tu hija ¿Alguna vez se triplicó La seguridad de usted Gobernador? Y mira ¿Cómo confiar En la policía nacional? ¿Cómo confiar? O sea que ni por ello Ni por ello ¿No recibía a menar? No, no recibía a menar O sea que O sea que Nunca me comentó ¿Verdad? Sí, siempre Eh Eh Él estaba muy cerca Con el caso De mi hija ¿Verdad? Y sabemos todos De dónde viene El caso de mi hija ¿Verdad? Así que Por ahí va las manos ¿Viste más una vez ¿Este asentado? ¿Este asentado Por fin ¿Este asentado? Y puede ser ¿Verdad? Digamos Eso ya Muy pronto Vamos a ver ¿Verdad? Pero Sabemos que Este gobierno No va a hacer nada Ni la policía Así que ¿Para qué la presencia De ellos? Así como hicieron Cuando le hicieron A mi hija Le mataron a mi hija No hicieron nada Y ahora ¿Qué van a hacer? Déjense de joder ¿Sangre? ¿Qué se está necesitando? Sangre Sangre y mucha oración ¿Qué tipo de sangre? Cualquier tipo ¿En un norte? Sangre Sangre y mucha oración Necesitamos ¿Dónde? ¿Dónde se hace la oración? En un norte En un norte En un norte